¡Señora! Suelta esto, eh, te hay que soltar, eh. Hasta aquí, hasta aquí, bajándote, mira. Un minuto y resultado, que nos dice el ciclista del pantalón amarillo, 2-0 para el Barcelona, ¿es así? 2-0, a falta de 5 minutos, este nos da el reciclista. A ver, número, 53 y 54. 54, Eder Urquiola. 53. Y John Morales. ¡Venga, venga! Este hombre, con el número 43. Ahora en la de bicicleta, y tiene mucha ventaja por lo que vemos. Llegadas de los ciclistas, y preparándose la carrera a pie. Un triatrón, un cuadriatrón. Ahí, Jorge López. Y el director de este cuadriatrón, Carlos Borano. Siguen llegando ciclistas. Con bastante tiempo, de los tres primeros que lo han hecho. Un partido. ¿Habéis esperado? Vamos a acercarnos a mí. Tiempo. Van a tener los ciclistas que lleguen. ¡Venga, venga, venga! Ahí, 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 ahí. ¡Cafón, Miguel! ¡Vamos, vamos, venga, todos! Número 23, Gundar Sánchez. Número 16, Antonio Montón. con los voces, recuerden que luego habrá entrega de trofeos, listo. Despedida a todos los relevos, Enar Echeverría, desaltó Trikiriak, ahí están girándose los deportivos de Ciclima, entra también el número 44, Maite Iraizos, que es la segunda clasificada, ahí está, girando con su bicicleta. Más deportistas, llegando con las pruebas de Ciclima, van a hacer el último relevo con carrera a pie. El Molino. El número 65, Miquel Méndez Zaval. Dani Sánchez, Valle de Hues también. Ahí parece que han hecho hoy un tándem, los dos del mismo equipo y se disponen a correr. ¡Vamos! 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 También a Borja Gangarita, a Enrique Hernández, a la carrera a pie, el último tramo. ¡Vamos! 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 2-0 para el Barcelona, ¿es así? 2-0, a falta de 5 minutos. Deja el cuadriablón, deja el Barcelona. A ver, júbelo. ¡Vamos! 2-0, a falta de 5 minutos. 2-0, a falta de 5 minutos.